Hola, el tema de la semana es doctores, así que yo te voy a contar la historia de cuando fui al doctor y me operaron las boobies. Mientras una chica estaba llorando en el consultorio del doctor, yo entré desesperadamente a la habitación diciéndole que quería boobies grandes. Entonces el doctor me dijo que no me preocupara, que él tenía una solución, así que me dio una ranita. Me dijo que cada vez que la ranita me dijera que no, las boobies me crecerían 5 centímetros, así que llegué muy emocionada a mi cuarto y le dije a la ranita, 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 ¿me quieres dar un beso? Y la ranita me dijo, no. Volví a preguntar, ranita, ranita, ¿me quieres dar un beso? No. Volví a hacerlo, ranita, ranita, ¿me quieres dar un beso? Que no. Me dijo muy molesta la ranita, así que pensé, ok, solo una vez más y ya, lo prometo. Ranita, ranita, ¿me quieres dar un beso? No, no, y mil besos, no. Y así fue como conseguí esto. No, mentira, fue un chiste, la verdad es que son reales. Fue totalmente falsa la historia que te conté, pero sí, son reales. Lo juro. Y bueno, pues es todo, espero que te haya gustado mi video. Abajo en la descripción te voy a dejar el link de mi canal para que te suscribas, también mi Twitter para que me sigas, y yo aquí me despido y te veo hasta el próximo video. Adiós.